Hola, hola, yo soy Dulce. Ya tenía ratito que no hacía video. Les voy a contar que ya voy a regresar pronto a trabajar. Hay que ir a donde la vida nos lleve y mi propósito en la vida es ayudar a los demás. Sobre todo a quien más, más necesite. Y soy bendecida porque hago eso, ayudo a los demás y me pagan. La vida me ha dado un regalo, que es trabajar en algo que realmente llene mi corazón. Que no nada más sea ir y producir y producir y producir y ni las gracias te den. Y salir del trabajo y vacía, solamente querer ver la tele o estarte acostada porque te chuparon, te chuparon la energía, la fuerza. Y en este trabajo que yo tengo es al contrario, sales llenita, sales contenta, espíritu satisfecho. Aunque es emocional también porque te encariñas con las personas, con las ancianas. Que solamente veo mi espejo, pues veo que en unos años, ahorita por ejemplo yo tengo 59 años, digamos 60. La señora con la que yo trabajo, una mujer blanca, o sea de raza blanca, de ojos azules preciosos, tiene 83 años. O sea que yo tengo, digamos 60, le quitamos un año para 83, 23 años más el año que tengo, que me queda. Son 24 años, yo voy a tener la edad de ella. Son 24 años, son mi espejo y también veo respecto a la salud, como una persona llega a estar de salud dependiendo cómo se cuida en la vida. Entonces, todo eso es un espejo para mí porque estoy viendo de la manera que actúo hoy, esa manera pues va a dar resultados para cuando tenga esa edad. Entonces, algo, amén, que quisieras que mejor no ver, no darte cuenta, pero es mejor darse cuenta. Así sabes a lo que le tiras cuando sueñas mexicano. Bueno, así es una frase en México. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? O sea, si te haces el tonto, ¿qué crees que va a pasar? Y eso es lo que les quería compartir. La vida me está llevando a conocer a otra lady, otra señora. Esta señora es judía y pues me da como todo en la vida. Me da un poquito de nervios, tú sabes, otra persona, otra familia y lo desconocido, ¿no? Cómo será esta vez, qué cuidados requiere, cuál es su personalidad, cómo es la personalidad de la familia. O sea, estar en el medio, andar entre otra familia y se requiere bastante amor propio para poder hacerlo. Realmente no es sencillo. Le doy gracias a Dios que pese a esa personalidad tímida y escondida que yo tenía, pues por lo que algunas cosas que pasaron en mi niñez, era demasiado tímida, demasiado desconfiada, demasiado desconfiada de mí misma, sobre todo. Me sentía tan poquita cosa que me sentía muy incómoda a andar entre la gente, sobre todo con gente que luego tiene más que yo porque me comparaba luego, ¿no? Ellos tienen mucho, yo no tengo nada, ellos saben eso, yo no sé. Gracias a mi padre, Dios, eso no está volviendo a suceder. Me siento muy bien y, bueno, es lo normal de todas las personas, de que te sientes así como, o estás entrando en otros terrenos, ¿no? Y tengo 59 años y lo experimento aún y creo que lo voy a seguir experimentando y creo que lo experimentamos todos cuando se viene algo nuevo. Quería compartirles eso, ya les voy a seguir contando, sobre todo de que si tienes mi edad y te sientes todavía de una manera, pues, opacada, pues, eso puede cambiar, eso puede cambiar y se necesita de hacer algún arreglo y se deben hacer los arreglos que tengan que hacerse para entonces vivir plena en la vida, vivir que vales, que saber que lo que tú haces también es importante. A donde yo voy, pues mi patrón se está tardando en el hospital, entonces voy a probar alguito, no más unos días y se cayó algo. Esos movimientos así no me gustan. Bueno, entonces, pues sí, a donde yo voy también mi trabajo vale, sobre todo que soy una persona de confiar, una persona que comprende, que es compasiva con las personas mayores, mi trabajo también vale. También ellos son, también ellos son, este, suertudos de tenerme y yo soy muy, muy suertuda, muy agradecida de tenerlos, a ellos, de que los voy a tener a ellos también. Así que eso les quería compartir. Amigos, algún día les compartiré que no siempre me sentía así, que a veces me sentía una cucaracha, una cucaracha. Me sentía que tenía que correr. Ya les voy a platicar acerca de eso. Adiós. Que Dios los bendiga.